Domingo se disputará la fecha número 21 del torneo Apertura organizado por Liga Tolorense. Quedarán tres fechas nada más para clasificar en esta primera fase a los equipos que van a jugar semifinales, por eso la importancia de algunos de los encuentros. Algo para destacar que Club Comercio vuelve a su estadio después de mucho tiempo. Va a debutar nuevamente en este año en su reducto de la calle Brochero, recibiendo al Sporting Argentino de Conlara. Sobresale también el encuentro que van a jugar en el sector oeste de la ciudad Sargento Cabral con Defensor del Oeste, por lo que pretenden los dos equipos en esta fase clasificatoria. La programación completa para este domingo es la siguiente, recordando que los encuentros principales van a partir de la hora 16 y 30. Comercio, decíamos, en su cancha enfrentará al Sporting Argentino de Conlara con el arbitraje de Guillermo Rodríguez. En Los Cerrillos, el BAP recibirá a San Martín de San Pedro, árbitro en el encuentro de primera, Wilder Romero. Atlanta, en su reducto, enfrentará al Atlético Las Tapias. Va a dirigir el señor José Oviedo. Fátima será local de Peñarol de las Encrucijadas con el arbitraje de Ricardo Chirino. Barrio Ardiles, en cancha Defensores, enfrentará al representativo de AFI, árbitro Lucas Herbosiano. Sargento Cabral va a recibir a Defensores del Oeste con el arbitraje de Ramón Aguilera. En Lullaba, el local Defensores enfrentará a San José, dirigiendo Mario Brito. Juventud Unida, en Sauciarriba, recibe la visita de Las Flores con arbitraje de Walter Suárez. San Brochero enfrentará en su cancha Travesía, arbitrando Oscar Díaz. Las Rosas, en su cancha, recibe la visita de Cruz Sarmiento, con arbitraje de Horacio Aguilera. Completando la programación, en La Paz, el local Juventud Unida enfrentará a San Vicente, arbitraje a cargo de Cristian Chacón. Esta es la programación completa de la 21ª fecha del torneo Apertura de Fútbol, organizado por Liga Dolorense. Gracias por ver el video.